Ahora, quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo, que yo le dejo todo, que yo le dejo nada. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo. Para ganar, quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo, que yo le dejo todo, que yo le dejo nada. Para ganar, quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo, que yo le dejo todo, que yo le dejo nada. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo.